Si indicaron el tipo de antena, o donde esta la antena Pero, es el punto de reunión, nunca nos movemos del punto de reunión, estamos esperando que lleguen No se porque fueron a base alfa Estoy en el punto de reunión No tengo visual Tengo Méndez, tengo Asimosa, tengo Electron El que es visual de mi láser El botón de... Negativo Estamos en BF-Alfa No, 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 BF-Alfa es la base de fuego alfa Ustedes tienen que estar en el punto de reunión No, no, BF-Alfa ¿Qué hacen en BF-Alfa? ¿Qué hacen en BF-Alfa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, si así, no me lo pongo ¿Quién? No sé Ok, mantengo en posición Todo el mundo está en posición